¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es viernes 12 de enero de 2018. Bueno, hice un experimento en cuatro fases con mi iPhone 6S. ¿Qué fue lo que hice? Corrí Geekbench antes de la actualización y me dio unos números. Luego, lo volví a correr después de la actualización y me dio otro resultado. Después, lo borré todo el teléfono y lo volví a correr y me dio un tercer resultado distinto. Y por último, le instalé las aplicaciones porque al final las necesito y me dio otro resultado. Señores, es cierto. Cada que actualizas tu teléfono, se hace más lento. Es triste, pero es la realidad y aquí les traigo el video de cómo me di cuenta de eso. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! Tenemos aquí el equipo, vamos a correr la aplicación Geekbench, que es esta de aquí. Aquí nos indica qué teléfono es. Tenemos un iPhone 6S con sistema operativo 11.0.2. Tiene un procesador A9 a 1.85 GHz. Y nos quedan libres 1.96 GB. Entonces, vamos a correr primero el del CPU. Esta prueba va a ver cómo está nuestro procesador. Vamos a correrlo y toma de 2 a 20 minutos. Estos son los resultados que arrojó Geekbench. Entonces, por ejemplo, mi procesador, que aquí lo dice, es un procesador con dos núcleos. Cuando uso un núcleo, esta es la puntuación que obtiene y cuando uso los dos, esta es la puntuación. 1.898 con un solo núcleo y con los dos núcleos 3.115. Mi sistema operativo, aquí está el modelo. Por ejemplo, el procesador, pues ya saben, aquí es un ARM. Estos son los números, las calificaciones, las métricas que tengo con este sistema operativo. Entonces, ahorita lo vamos a actualizar y vamos a ver cómo cambian estos números. Y después lo voy a formatear y voy a ver cómo cambian esos números. ¿Para qué? Pues a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los resultados. Dice, your device, o sea, este dispositivo, vamos a decir algo, corre a 1.898. Un iPhone 7 Plus, pues correría a 3.300. Y un iPad Pro. Estos son los resultados de otros dispositivos. Dos mil cuatrocientos, el iPhone 6S Plus, dos mil cuatrocientos y el mío, mil ochocientos noventa y ocho. En single core, que dijimos que era con un solo núcleo. Y esto es con multinúcleo. Esta es la comparativa de si sientes tu teléfono muy lento o quieres algo más rápido. Aquí hay como que una tabla, ¿no? Entonces, bueno, esta es la prueba de Geekbench del procesador. Y ahora vamos a actualizarlo. Ahí empezó el proceso de actualización. Dice que en tres minutos va a quedar listo. Ya terminó de bajar la actualización, entonces ahora le vamos a decir que la instale ahora. Está verificando. Siempre, siempre hay que hacer un respaldo antes de hacer una actualización. Yo hice un respaldo ayer. Ya terminó la actualización. Ahora vamos a ver que ya tenemos la 11.2.2. Entonces ahora vamos a correr otra vez el Geekbench con la actualización. Y vamos a ver cuánto tiempo le toma. Casualmente, en cuanto instalé la nueva actualización 11.2.2, en ese momento el Wi-Fi me dejó de funcionar. Empezó a no conectarse y a no conectarse. Este error que ven aquí me lo marcó 10, 11 veces. Yo ya tenía la intención de formatear el equipo para hacer la prueba con el equipo totalmente en ceros. Pero bueno, esto me va a obligar a hacerlo. Es algo de las cosas que pasan a veces con las actualizaciones. Vamos a continuar. Ya terminó la actualización y es increíble. Antes de actualizar teníamos 1,898 en single core y 3,115 en multi core. O sea, si pierdes velocidad o unidades de medida con la actualización. Es increíble. Aquí le estoy buscando a ver si hay algo más, pero la verdad es que no, no es un error. Eso es real. Se pierde velocidad con la actualización. Ahora vamos a ver si formateándolo se recupera algo de velocidad. Vamos a continuar. Lo primero que voy a hacer antes de borrarlo es hacer un respaldo. Ahí está. Ya empezamos a hacer el respaldo en iTunes. Yo no hago respaldos en iCloud. Pero bueno, ahí está. Estamos avanzando en el respaldo. Porque lo que voy a hacer es borrarlo por completo y hacer el Geekbench ya borrado. Ahora que está en Total Recovery Mode. Le voy a reinstalar el sistema operativo desde cero. El teléfono ya tiene su sistema operativo nuevo instalado desde cero. Ya le puse las aplicaciones que más uso. Y vamos a correr el Geekbench a ver qué números nos da. A ver si marca más de 1,898 o más de 1,464. Acompáñenme. Listo, ya terminó la prueba. ¡Wow! O sea, prácticamente cada que lo actualizas esto se pone peor. Estos resultados son 1,456 en single core y 2,492 en multi core. Voy a poner aquí las imágenes de las tres pruebas. Y pues ustedes, ustedes digan, ¿cómo ven? Un dato importante que quiero resaltar es que ayer en la noche a las 23.34 horas, o sea, a las 11 y media, hice esta prueba con el equipo totalmente en blanco. Vamos, solamente tenía el sistema operativo y ya. Y estos son los números. La verdad es que sí subió bastantito. Y ahorita que lo hacemos ya con las aplicaciones instaladas, pues los números vuelven a bajar. Entonces, sí, las aplicaciones sí hacen lento tu teléfono. Eso es normal, pero que las actualizaciones lo hagan más lento, pues eso sí, pues no se me hace tan bien. Amigos, pues esos son los resultados. Resultados que no sorprenden, que ya se sabía que cada que haces una actualización, tu equipo se hace más lento. Entre más aplicaciones tengas, pues tu equipo se hace más lento. Yo quería comprobarlo para ustedes, hacer un video especial del tema. Lo hago con mucho gusto, me tomó casi dos o tres días hacerlo desde principio al fin, pero ya saben que los hago con muchísimo gusto para todos ustedes. Por favor, no olviden suscribirse al canal y compartir este video si pueden. Si les gusta, pues ya saben, dedito, manita arriba. Amigos, muchísimas gracias. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.